¡Suscríbete! 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 Como lo hacíamos antes Soy el que te ponió a temblar A ella le gustan los maleantes Se tira un poco conmigo pa' romper Tire pa' atrás la siento y adelante Quiero amarrarte como cinturón pa' que no puedas escapartes Sólo le voy a poner a mi abuela y a mami a reacción a la canción El diablo Me cago en la ópera Es verdad, Carlos Mi abuela también chicha Esa es la verdad